Las autoridades de policía en el Magdalena Medio aseguraron que el hombre asesinado en el barrio El Campín de la Comuna 7 la noche de este miércoles y quien cursaba estudios universitarios de trabajo social en la Unipaz presentaba antecedentes judiciales. De acuerdo a lo que hemos podido averiguar, según parece se trata de un tema de ajuste de cuentas. Para esto hemos desplegado un grupo especial de policía judicial y de nuestros mejores investigadores con el fin de esclarecer este homicidio y el rechazo total ante estos hechos que sucedieron la noche de ayer. Según las versiones de la Fuerza Pública, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lo interceptaron y le propinaron varios impactos con arma de fuego. Estamos recopilando la información y ya tenemos algunos retratos hablados, algunos elementos materiales probatorios con el fin de determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las cuales cometieron estos hechos. La víctima de 32 años de edad inicialmente fue trasladada a un centro asistencial donde minutos después falleció producto de la gravedad de sus heridas. Estamos verificando si esta persona tenía algún tipo de antecedente o había sido investigado por algún otro hecho delictivo. De todas maneras la Policía Nacional ha desplegado un gran grupo de investigadores para esclarecer este hecho que repudiamos desde todo punto de vista. La muerte del hombre identificado como Panfilococés Alazar Narváez, al parecer y de acuerdo con la investigación de las autoridades, se atribuye a un hecho de retaliación por distribución de estupefacientes en la Comuna 7 del municipio.